Hola aventureros, en este video simplemente es invocando una bestia que estaba ayudando a este chico nuevo que acabo de adoptar como mi discípulo casándola con él, le estamos consiguiendo piel para hacer diferentes evoluciones de pets entonces, bueno, evoluciones, transformaciones, y nada, simplemente es un pequeño combate con él, enseñándole algunos trucos algunos giants, que hacer, que no hacer, etc, así que nada, simplemente disfruten un poquito del combate y poquito más, poquito más la verdad, es un combate contra la jirafa esta hija de puta que molesta demasiado así que nada, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!